Hola, Javi. Bienvenida al podcast. Hola, Fran. Ya tocaba. Hace un montón de años ya que estabas aquí. Yo soy la fan número uno del podcast, que lo he dicho 80 veces. Soy tu mayor grupo. Oh, mil gracias. Sí, sí. Ya tocaba, ya tocaba grabar. Y empezando con la pregunta de siempre, cuéntanos cómo nace Emma Ventures. Yo soy ingeniera de profesión, pero empecé mi vida en Pride Equity desde mucho tiempo. Mi vida profesional en Pride Equity fue mi primer trabajo, digamos, real. Estuve en mucha exposición a, digamos, trabajar con gente muy de alto rango, desde muy chiquitita. Y me encantó la parte de inversión y de comprar empresas y hacerlas crecer. Y ese fue como mi primer acercamiento a la parte de inversión. Luego migró a la parte de tecnología. Fui el first hire del niño Perú. Cuando el niño abrió eran tres austriagos y yo en un Starbucks, tratando de conquistar el mundo del e-commerce, cuando nadie sabía del e-commerce. En ese momento fue que también empecé a enseñar un poco de e-commerce porque nadie entendía, ni yo misma. Entonces, se abrió un punto nuevo. Me fui a hacer el MBA y volví y decidí juntar estas dos cosas. Y dije, voy a ser inversionista ángel, juntando la parte de tecnología, de crecimiento súper escalable porque Linio es un venture de Rocket Internet. Entonces, era una inyección de capital abrumadora y esperaban un crecimiento abrumador. Y me acostumbré a decir, me encantó el rush de cómo crecía una startup de tecnología tan grande versus lo que había visto en Private Equity, que era un crecimiento de 4, 3% anual y que eso era buenísimo. Pero acá era un mundo totalmente distinto. Entonces, me enamoré de este crecimiento y dije, ah, yo lo puedo hacer de unas. Ya hacer inversión y ya hacer tecnología. O sea, me fui a hacer mi due diligence a México, estuve en Colombia, en Perú. Decidí hacer mi primera inversión y lo hice terriblemente mal. Era capital propio y lo hice mal. Pero mal, o sea, mal de todos los cheques que tú puedes hacer mal, todos los hice mal. Partiendo que mi due diligence duró 8 meses para un startup de angel, la evaluación cambió 36 veces. Yo hice un DCF que no sirvió para nada. Hubo un crecimiento de mercado que a nadie le importó. Y cuando entregué la plata, que era capital propio, me di cuenta que no había visto lo más relevante o lo más importante que era el equipo y el fundador. Entonces, en ese punto se me salió un poco de las manos. Mi ego pudo más. Me metí a trabajar directamente con el emprendedor. Le hicimos el turnaround. Fue muy, muy bien. Y decidí levantar un fondo enfocado en eso. Que es un fondo que nunca vio la luz. Que se llamó The Better Fund. Que lo levante en pandemia. Y cuando sale el presidente socialista en Perú, mi anchor investor me llama y me dice, Gaby, estamos sacando todas las inversiones de Perú. Sorry, me toquí. Me quedé sin fondo. Todos mis inversionistas se cayeron desde ahí. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Sumándole a esto, tenía dos semanas de haber dado luz a mi segundo hijo. Terrible. Me mudé a México a ver qué pasaba. A ver, buscar oportunidades en Venture Capital. Que sabía era ahí donde yo quería estar. Todo este tiempo había mentoreado un montón de startups. Me había vuelto, había seguido haciendo cheques ángeles. Y me llama Augusto, mi socio. Y que había sido mi advisor legal en este fondo. Que nunca vio la luz. Y me dice, ¿qué te parece si armamos una red ángel? Me llegan un montón de oportunidades. Aquí también, juntemos tickets. Y me dice, va. Hicimos una llamada por Zoom. Diez personas. Tres startups. Fondeamos los tres startups. Y nació Capu. Nació Capu como red de ángeles. Así como jugando. Creo que los dos queríamos invertir. Y era, ¿quiénes más se quieren sumar a nuestro ticket? Hicimos diez inversiones con esa red de ángeles. Luego migramos a fondo. Porque queríamos más acelerar en la decisión. Y ese fondo, que es Capu 1, está terminando hacer deployment. Pero mientras estaba haciendo el deployment de Capu 1, que tiene una tesis como muy de early stage, first ticket, muy de ángeles, muy tempranito, en la TAM. Empecé a trabajar con muchas emprendedoras muy de cerca. Y me empecé a enamorar un poco del impacto que yo podía tener en ellas también. Y no solamente a nivel VC, sino a nivel un poco más personal. Y guiada de mi experiencia profesional. Yo había trabajado en la industria de hombres toda mi vida. Siempre había sido la primera mujer. Yo fui la primera mujer que contrataron en Pride Equity en Perú. O sea, no existían mujeres. Yo no tenía role models. Entonces, mira, todos los partners eran hombres. Las únicas mujeres eran la secretaria y yo. Entonces, yo quería cambiar eso. Y yo quería apoyar más emprendedoras que fueran role models. Tengo una hija muy chiquita, de cinco años, que fueran role models para cuando mi hija quiera hacer lo que le da la gana. Entonces, empiezan a hacer la idea de hacer un fondo enfocado a las mujeres. Enfocado a crear liderazgo de mujeres. Porque creo yo que todavía no estamos en el punto en el que podemos invertir solo en Women Founders. Tenemos que ir un poquito más atrás a construir este ecosistema. Yo estaba muy enfocada en Women Founders. Women Founders. Retrocedí a Women Leadership. Y de ahí me encuentro de nuevo con Natalia, que es mi socia en EMA. Natalia fue el first hire en línea Colombia. Entonces, nos conocemos hace 11 años. Y ella se quedó en la parte de emprendedora. Tuvimos una startup que se llamaba InstaFit. Que yo luego me fui al MBA, pero lo juntamos juntas. Con Oso Traba también. Y luego ella se quedó en InstaFit con Oso. Yo me fui a hacer el MBA. Se quedó como mentor de mentor de Google for Startups. Se quedó organizando eventos de emprendimiento. Asesorando startups. Entonces, como que tiene una línea muy marcada por ahí. Y yo dije, esto es lo que yo necesito para hacer. O sea, conocí la trayectoria de Natalia. Nos habíamos visto demasiados años. Y ella tiene la parte de operación. Y yo la parte de investment que he hecho en los últimos años de mi vida. Y nace EMA. Y ella es también la que me hace ver. Ey, pero diversidad no termina en mujeres. Diversidad es mucho más grande. Entonces, no es solamente género. Y ahí es donde la tesis de EMA empieza. Roaster se hace un poco más. Y nace EMA Ventures. Y me pasé hablando como 16 minutos. Y me vas a matar. Mencionaste la parte de la importancia del equipo. Y también la importancia de tu equipo. ¿No? Con Natalia. ¿Por qué ella es la socia ideal? ¿Y qué debe de buscar? Ya sea alguien que está creando una startup. O un fondo. O cualquier otra empresa. De su socio o socia. Uy, primero. Que estén alineados. Uno. Que quieran lo mismo. Pero que sean lo suficientemente diferentes. Y creo que eso también viene de cómo nace la tesis de EMA. De por qué nosotras entendemos que la diversidad es importante. Tanto Nati como yo. Hemos venido de industrias lideradas por hombres. Por ejemplo, ella. Su socio. Le lleva 10 años. Y ella explica muchas veces. Cómo ser de países distintos. De géneros distintos. Y un gap de 10 años. Ha enriquecido muchísimo la toma de decisiones. Nati para mí es de otra. Ella es colombiana. Viviendo en México. Se enfocó en otra industria. Su carrera es otra. Si bien. Más o menos nos hemos juntado en algún punto. Ella piensa muy distinto de como yo pienso. Cuando analizamos. Y eso lo vi. En la primera llamada. Que tuvimos para Pipeline. Escuchamos un pitch de un startup. Y las preguntas que a mí se me ocurrían. Eran absolutamente distintas. A más que Nati se le ocurrían. Y yo dije en ese punto. Está clarísimo. O sea. Está clarísimo. Que lo tengo que hacer con ella. Porque si bien estamos alineadas. En el big picture. Ella analiza cosas que yo no puedo analizar. Y viceversa. Y creo que eso es lo que hay que buscar. También cuando se tiene un co-founder. En cualquier. En cualquier tipo de empresa. O sea. Mi co-founder en Capu. Augusto. Es abogado. Carrera totalmente distinta a la mía. Es. Voy a decir mucho mayor que yo. Porque cuando me escuche se moleste. Y nuestra trayectoria ha sido muy distinta. La estaba en un estudio de abogados toda la vida. Yo he estado más en la parte de investment. Entonces. Cuando nos complementamos. Igual. Sus preguntas son muy diferentes a las mías. Y me enfoco en la parte de preguntas. Porque es lo que vivo en el día a día. De hablar con emprendedores. Y me picheen. En el día a día de una operación. Es. Que se enfoque. Y su fuerte sea otro. ¿No? Como que si uno es fuerte en operaciones. El otro de repente en finanzas. Y el otro en. En. En estrategia. Y el otro en. Como. Tiene que venir con backgrounds distintos. Es la única manera de. Traer cosas distintas a la mesa. Yo llevo un tiempo como inversionista. Desde fondos. O desde tu propio capital. Y con mucho contacto con emprendedores. Y emprendedoras. Al principio mencionaste que. Tu mayor error fue hacer un. Due diligence de ocho meses. Un DCF. Y al final. Lo más importante es el equipo. ¿Qué cualidades has visto de los equipos más exitosos? O. ¿Qué crees que es lo que va a mover? Si. Gaby invierte o no en un startup. Uy. Muchas cosas. Y yo soy como. Yo siempre digo. Cuando entro a una llamada. Yo soy la bruja. Como el bad cop de la llamada. Ajá. Porque. Realmente tienes que convencerme. No es como. Yo no te voy a. Yo no te voy a buscar un sí. Te voy a buscar un no. Entonces. Si ya entraste. Con. Y yo tengo que buscar. ¿Por qué tengo que invertir en ti? Ya ahí me perdiste. Y yo siempre digo. Si llegas a la llamada. Y yo en algún punto te pregunté. ¿Cuál es el sueño? Es porque va muy mal la llamada. O sea. El emprendedor para comenzar. Tiene que. Tiene que pensar en grande. Para mí tiene que pensar en muy grande. Me encantan los emprendedores. Que van poco a poco. Y son. Como mucho más cautelosos. Wonderful. Pero tu sueño tiene que ser muy grande. Partiendo con que. Tienes que soñar grande. Esa es para mí. La. La característica número uno. Y. Y de ahí vienen. 800 características más. Pero. Pero para. Para. Para contestar tu pregunta. Muy directamente. En lo último. Que me estoy enfocando. Y que me gusta mucho. Es. ¿Por qué tú eres la mejor persona. Para resolver el problema? O sea. El. El. Founder market fit. Para mí es. Súper relevante. O sea. ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? Si yo ya entendí. Que esto es un problema. Y de repente. Puedo contratar tres personas. Que lo hacen bien. ¿Por qué no yo? ¿Y por qué tú sí? Entonces. En el punto en que yo entiendo. Eso. Y me queda muy claro. ¿Cuál es tu unfair advantage aquí? Es cuando hace clic conmigo. Como. Como inversionista. Y eso es algo que no he entendido. En un montón de años. Entonces. Creo que. Es algo que. Que voy repitiendo mucho. Y que voy preguntando mucho. Y haciendo hincapié. ¿Por qué tú? Y por qué no. El del costado. O el que estudió contigo. En la universidad. ¿Qué tan grande. Puedes soñar en Perú? ¿A qué voy? Es. ¿Qué tanto Perú aguanta. Unicornios. Solo operando en Perú. Por eso es que va bien. A billion dollars. Difícil. Difícil. Muy difícil. Somos una economía todavía chiquita. Incipiente. Un ecosistema tecnológico todavía muy pequeño. El común es. Que tú me vendas la idea. Y tu salida sea inmediata. A Colombia. A México. O por ahí. Si quieres como centralizarte. En otro tipo de países. Como no sé. Bolivia. Paraguay. Uruguay. Como. Pero tienes que venderme. Que vas a salir de Perú. Es muy complejo. Que haya un mercado suficientemente grande en Perú. No ha existido por eso. No tenemos un unicornio en este momento. Son uno de los pocos países de la TAM. Que no tenemos unicornios. Creo también por otros factores. Falta de inversión privada. La gente no está acostumbrada a invertir en startups. Los fondos. Los startups tienen que ir a buscar. Fondos afuera. Porque no existen fondos en Perú. Hay muy poquitos. Entonces hay otros factores. Pero como economía. Creo que todavía no estamos. En el punto de poder aguantar. Un unicornio. Ya es cierto. ¿Qué tan fáciles son las expansiones? Desde tu experiencia. El niño que trabajaste. A ver. De Perú. Pero viendo a Natalia. El niño Colombia. Pero también por otra parte. Has invertido en empresas. En América Latina. ¿Cómo ha sido tu experiencia. De empresas saliéndose. O queriéndose expandir de Perú. A otros países. Que depende de la industria en la que estás. O sea. A ver. Estamos hablando. Un B2B. Probablemente. Solamente necesites. Un vendedor. En otra. En otra geografía. Y ya está. Y lo tropicalizas un poquito. Y ya está. Pero. Por ejemplo. Uno de mi. De mi portafolio. Es un marketplace. De maquinaria pesada. Para minería y construcción. Entonces. Si tienes tecnología. A ver. Puedes andar a vender. A México de cero. Maquinaria pesada. Tienes otros reglamentos. Tienes otro tipo de industria. Entonces. La expansión. Es mucho más hotelerosa. Diferente. Entonces. Pues. Va a depender mucho. De qué industria. Yo sí. Apuesto hoy. Por los que pueden expandirse rápidamente. O que no necesitan. Que sean un poco más asset light. Me gusta más. Que vengan de frente. Con mi plan. Si quieres. Ok. Véndeme que el piloto es en Perú. Vas a probar cosas. Pero cuando te vas. O cuando creces. No te vas. No cuando creces. Cuando te expanses. Para contestar tu pregunta. Directamente. Depende. Como dirían todos los economistas. Yo no soy economista. Pero te dicen todos los economistas. Depende cuál sea tu negocio. Depende cuál sea tu industria. A mí. Me gusta más invertir. En los que son asset light. Y pueden hacer una expansión. Mucho más sencilla. Soy economista. Y si es de mis respuestas favoritas. Ya ves. Hace poco. Me acabas de. Unir a. Al board. De pecado. Que dirías. Que son las mejores prácticas. Que están haciendo. Para detonar. Este ecosistema. Este ecosistema peruano. A ver. Primero que. El nuevo board. Ha comenzado hace un mes. Entonces. Vamos para otra. Pero sí quiero contar. Que yo. Nunca pensé. Que iba a ser parte. Del board de pecado. Hace dos. El board se cambia. Cada dos años. Hace dos años. Me dijeron. Dime. ¿Por qué no te postulas al board? Y como. ¿Quién me conoce? O sea. Como. ¿Por qué alguien votaría por mí? Porque es votación. Que tienen que dar los miembros. Para que tú. Te puedas postular. No es solamente. Que estás día. Nadie me conoce. Dime dos años. Y dije. Se va a hacer dos años. Y ahora. Quedan las nuevas votaciones. Y serán como. Ya Gaby. Te toca. Como. No hay forma. No. No hay manera. Nadie va a votar por mí. Quién me conoce. Nadie. O sea. No hay manera. Y hablando con gente. Dicen. No. Pero postula. Tengo que te conozca. Y. Ya. Si no entras. Entrarás en los siguientes años. Y ahí es donde entra. También una parte. Que quiero comentar. Que es la. Como hay. El síndrome. El impostor. Que tenemos un montón de mujeres. Porque postulé. Hice mi pitch. Y gané. Y salí elegida. Y ahora. Reparte el board. Somos dos mujeres en el board. Que es Paloma. Aramburu. Vendevor. Y yo. Como las mujeres. Representando ahí. ¿Qué queremos hacer desde PECAP? Crear un ecosistema. Muchísimo más potente. De. De emprendedurismo. De entrepreneurship. Dentro de Perú. Si bien. Ha venido creciendo. En los últimos años. Creo que hay mucho por hacer. Sobre todo. Con la inversión privada. Queremos. Un poco. Enfocarnos. En corporativos. Estos dos años. De. De mandato. Entre comillas. Que se expande un poco el CBC. Creo que ellos tienen un poco más. De deep pockets. De lo que pueden tener. Fondos propios. Entonces. Ahí empieza a fomentarse. Un poco. Esta economía. Y hacer. Circular el dólar. Digamos. ¿No? De alguna forma. Creo que enfocándonos en corporativos. Vamos a lograr muchas más cosas. Asociándonos. Y haciendo cosas. También con las otras organizaciones. De los países. Para aprender. Que están haciendo. Por ejemplo. En Chile. Es muy fuerte. La parte de family offices. Que invierten en startups. Y en fondos. Eso en Perú. Es inexistente. Entonces. Queremos aprender. Buenas prácticas. De lo que se está haciendo. En otros países. Para poder replicarlo. En economías. Como las nuestras. Queremos volver más potentes. Así como. Como en la mixed up. O sea. Involucrar un poco. También a. A private equity. Dentro de esta asociación. Y es por eso. Que el evento. Este año. Va a involucrar. También a. A fondos. No solamente. De venture capital. Sino también. De capital privado. En general. O capital de riesgo. Entonces. Hay muchas ideas. Hay muchas cosas. Que todavía tenemos que aterrizar. Hay muchas ganas. También. Esto es un puesto. Pues. Adonoren. Que lo hacemos. Porque. Por el amor al ecosistema. Pero creo que. Van a pasar muchas cosas. En los siguientes dos años. Hay gente. Muy muy potente. En el board. Entonces. Estoy muy. Muy optimista. Por lo que vamos a hablar. Al de ahí. ¿Qué es lo que más te emociona. Del ecosistema peruano. En estos. Siguientes dos años. Hay. Suparte todo. Básicamente. Que es un. Una página en blanco. Que tú puedes. Escribir. Y me emociona. Que yo pueda hacer. Lo que me imagine. Que pueda hacer. O sea. Por ejemplo. En el primer board. Dije. Puedo crear. Un comité. De diversidad. Claro. Genial. Entonces. Voy a crear mi comité de diversidad. Junté. En un desayuno. A ocho personas. Ocho mujeres. Y la senté. A hacer un. Hay lluvia de ideas. De qué podíamos hacer. Entonces. Vamos a hacer como. Círculos de inspiración. Entre mujeres. Donde vamos a compartir ideas. Pero desde la parte de negocio. Como. Hay tantas cosas. Que se pueden hacer. Que no se están haciendo. Que lo que puedes soñar. Lo puedes hacer. Y si. Lo puedes decir. Y no funciona. Next. O sea. Vamos al siguiente. Ya está. Lo que más me emociona. Es que. Desde. Desde donde estoy también. Desde P.K. Puedo ejecutar muchas cosas. Que se pueden volver realidad. ¿Cómo es el proceso. De lanzar. Algo desde cero. Y específicamente. Un fondo. O sea. ¿Cómo es el proceso. Desde lanzarlo desde cero. Hasta ya. Tener tu primera inversión. ¿Cómo fue. Toda esa experiencia. Con Capo fue muy. Muy smooth. ¿No? Porque pasamos de red de ángel. Casi sin querer queriendo. Formando una red de ángel. Que. De nuevo. Casi sin querer queriendo. Se volvió en un. Micro VC. Ya además. Fue mucho más pensado. Mucho más. Como aterrizada la tesis. De qué vamos a hacer. Cómo lo vamos a hacer. Cuáles son los pain points. Que hemos visto. A lo largo de los años. Invirtiendo. En qué deberíamos enfocarnos. Y en qué no. Entonces. La parte de la tesis. Y la estructuración. Es súper importante. Yo soy súper nerd. Entonces. Mi Excel. De modelo. De fondo. Lo voy cambiando. O sea. Estoy en versión 36. O sea. Con esto te digo todo. Voy cambiando cositas. Esperando cosas. Que se me van ocurriendo. Que cómo puedo hacer las cosas distintas. Creo que si alguien quiere lanzar un fondo. Tienes que encontrar tu punto de diferenciación. Porque ya. Como que. Hay varios empezando a salir. Y dónde está tu ángulo. A mí. Lo que me sirvió mucho. Es. Enfocarme. En diversidad. En un país. Donde todavía no se habla mucho. De la diversidad. Y. Yo postulé a un grant. Del estado. De. Del fondo de fondos de Perú. Que. Dio un grant. Para. Emerging managers. Y yo dije. Nati. Le dije a Nati. Si ganamos este grant. Que son para fondos preoperativos. Para empezar a hacer fundraising. Y que nos vamos con todo. Postular un montón de fondos. De nuevo. ¿No? El síndrome del impostor. No me lo voy a ganar. ¿Por qué me lo darían a mí? No tengo nada. Estoy compitiendo con fondos. Como súper grandes. Está compitiendo con Alaya. O sea. Era como. ¿Por qué me lo darían a mí? Que tengo el PowerPoint. Entonces. Fast forward. Me lo gané. Y. Y para mí fue un validador. Entonces. Un validador. Que me impulsó a decir. Ok. Voy con todo. Y. Y así fue. Entonces. Es como. Además. El tener tan claro. En qué quieres invertir. Ya sabes qué buscar. Entonces. Ya. Entre todas las cosas que te llegan. Sabes. Sabes cómo buscar. Qué mirar. Qué preguntar. Exactamente. Y yo digo. En los primeros. Cinco o diez minutos. Yo sé si quiero. Invertir o no. Luego que eso se caiga. Puede ser. Pero yo sé si quiero invertir o no. Entonces. A veces me dicen. Yo soy muy mala. Porque es como que. Por WhatsApp. Estoy creyendo. Ya. Hay que cortar. Ya. Ya. Ya está. Listo. Me encanta. Pero. No va. Nada. Entonces. Ya tenemos dos warehouse deals. Para Emma. Que son. Parte de. De mi. Jeep y commitment. Que van a ser traspasados al fondo. Pero creo que. Partiendo. Y para contestar. Por la pregunta. Cuál es el proceso. Para mí es. Saber exactamente qué quieres. O sea. Para mí. Tener la tesis tan clara. Como la tenemos en Emma. Yo sé exactamente qué buscar. Y. Y en los primeros cinco minutos. Puedo saber. Si eres un fit o no eres un fit para Emma. Desde. Tu mercado. O tu business model. O tú como ser humano. O. O lo que sea que está alrededor tuyo. Entonces. Saber exactamente lo que quieres. Es muy importante. Y de nuevo. Porque tú eres la persona para resolverlo. Lo mismo que yo le pregunto a los emprendedores. Es lo mismo. Que uno se tiene que preguntar. Como. Cuando vas a liberar el fondo. Porque yo. Y porque yo. Es otro podcast. ¿No? Pero. Pero en verdad. Porque. He pasado por muchas de las cosas. Durante toda mi carrera. Que ahora me permiten ver. Con otros ojos. Que puede funcionar. Y que no. He vivido un carnet propio. En una industria de hombres. En una industria diversa. En una industria solo de mujeres también. En una industria solo de. Como. Sé que funciona. Y que no funciona. Y. Y toda mi vida he sido consultora. Entonces. He mirado diferentes industrias. Y creo que mi. Uno de mis superpoderes. Es entender muy rápido. Que estás haciendo. Entonces. Entiende tu superpoder. Y entiende. Por qué tú eres la mejor persona. Para resolver lo que estás planteando. Y luego. Pues. Lánzate. Hacer fundraising. Que es lo peor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo es el proceso de levantar capital en un ambiente macro con altas tasas de interés? Que no hay tanto apetito al riesgo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es esa experiencia? A ver. Si tú le preguntas. Hablaba con un amigo hace poco. Que le encanta como hacer pitch por mí. Entonces me presenta gente diciendo quién soy. Y. Si tú le preguntas a él y me dice. Está yendo increíble. Y yo digo. No. Es horrible. O sea. Como no puedo más con este fundraising. Pero. Es difícil. Empezar fundraising. Creo que necesitas una inversionista ancla. Que te dé un poco de soporte. Yo quiero hacer un first club muy chiquito. Entonces voy a high network. Ya tengo bastantes commitments. Esto está yendo bien. Pero. Pero es mucho de tu network muy cercano. Para empezar a girar la bola. Porque el climber ticket es el más difícil de todos. Entonces tú tienes que empezar a medir tus. Tus aguas. Pero cuando empiezas a hablar con inversionistas. Que no están en la región. A ver. Ponte a explicarle por qué. Latinoamérica es un gran momento para levantar capital. Hablaba con mujeres que han levantado fondos. Hace poco. Y me dicen. Gaby. O sea. No es el mejor momento para levantar capital. Piénsalo bien. Tal vez de repente. Ándate un fondo más grande. Trabajas en Estados Unidos. O en España. Como que otra exposición a otras geografías. Pero como yo soy terca. Acá me tienes. Soy Nema. Pero sí. O sea. Definitivamente es. Es difícil. O sea. Tazas de interés no te acompañan. El hecho de que no hay exit ni salidas. En Latinoamérica. Que avalen que. Que es un gran mercado para inventarme tu capital. No te avalan. No me avala el hecho que yo todavía no tengo exits en mi primer fondo. Es más. Ni siquiera lo he terminado de invertir. Me falta un cachito. Entonces. Tampoco me ayuda. Sin embargo. Creo que tú al demostrar que eres la mejor persona para hacer ese trabajo. Puedes convencerle. Porque. Sí. Pues. Cuando levantas fondos. Y es como tu primer fondo. Es tu. Tu carita. Y tu PowerPoint. No hay más. Y tu Unreal Life Moic. O. Que es lo único que puedes mostrar. Pero es Unreal Life. Es papel. Es algo. ¿Qué tanto en este proceso fue evangelizar de qué es Venture Capital? ¿O crees que ya la gente ya tiene una noción del tipo activo? Uy. No. O sea. La mitad. Yo tengo dos tipos de decks. La mitad del primer tipo es enseñando cómo funciona el asset class. O sea. Cuando empezamos, por ejemplo, con Capu hace un par de años. Unos dos, tres años. Era literal. Enseñar cómo funcionaba. Enseñar qué es una startup. Por qué se llama startup. Qué. Cómo son las rondas. Hubo un ángel que nos invirtió. Y a las dos semanas me decía. Oye. ¿Y cómo va mi inversión? Había pasado dos semanas. Amigo. No entendiste nada de lo que te dije. Entonces. Uy. Es en Valencia. Muchísimo. Sobre todo con los high networks. Que a veces quieren meterse por. Digamos. Porque no tienen ni idea cómo funciona. Entonces quieren aprender. Pero a la vez les juega en contra. O no tienen ni idea de lo que están haciendo. O han tenido muy mala experiencia. Porque no han sabido manejar su capital. Han invertido en una startup. 50 mil o 100 mil dólares. Perdieron todo porque la startup quebró. O ya en Venture Capital. Entonces ahí es. Ir ya como en menos 100. También explicarle por qué tener un portafolio es importante. Por qué diversificar. Por qué 100 mil dólares en uno como tu primera inversión. Tal vez no es lo mejor. Como que sí. Es mucho, 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 mucho enseñar. Sobre todo a high net worth. Entonces ya pues los institucionales saben perfectamente cómo funciona el asset class. Pero yo que estoy yendo a high net worth ahora. Sí es mucho explicar cómo funciona. Y es difícil explicar que es un asset ilíquido. Y que yo no te puedo asegurar cuándo te voy a dar la plata. Ni cuánto te voy a dar. Y que muy probablemente pierdas todo tu plato. Entonces es como partiendo desde ahí. Cómo luego le dices, bueno, con cuánto te voy a dar el espacio, ¿no? Salidas. ¿Qué le hace falta a Spanish speaking Latam, no? América le tiene habla hispana. En Brasil sí es más movimiento. Un poquito más M&A. Aunque todavía no son niveles proporcionales al PIB a lo que vemos en Estados Unidos. Pero, ¿qué debe pasar para que haya esto que hay en papel de muchísimos inversionistas? Están sentados en, sí, un 20, 30, 40X, pero en papel. ¿Qué debe pasar para tener estas salidas y validar el modelo ya de DC? O sea, hay pocos casos de éxitos, lo hay. Pero creo yo que no hay suficientes. No, definitivamente no hay suficientes. Si no, levantar plata para Latinoamérica sería una cosa rapidísima. Más allá de la tasa de interés o lo que sea. O sea, si el inversionista puede ver retorno a su dinero, es mucho más sencillo. Ese es un problema que lo he vivido en los últimos años. Clarísimo. Y parte de la tesis de EMA, tenemos dos aristas de inversión. O sea, dos pilares de inversión. El primer es la parte de diversidad. Y la segunda es que no invertimos en unicornios. Invertimos en camellas. Invertimos en empresas que puedan tener un éxito como feasible. Y parto desde que yo vine de Private Equity, donde se compran y se venden en empresas. Donde lo que veo son los units de Economist y cómo funcionan y cómo yo puedo hacer crecer realmente la empresa. Y mis advisors vienen también de Private Equity y de Search Fund. Entonces, ven compra y venta de empresas todo el tiempo. Entonces, yo voy a invertir en una empresa que se pueda vender. Y que pueda haber una salida. O que yo, por lo menos, tenga claro cuál podría ser una potencia de salida antes de yo siquiera empezar a discutir si entra de un lienzo o no. Por eso te decía, una vez que tú sabes lo que tú quieres para invertir, sabes perfectamente si vas a continuar o no con la conversación. Entonces, partiendo desde ahí, contestando tu pregunta, creo que va desde el inversionista también, ¿no? O sea, ¿en qué vas a invertir y qué vas a tú fondear que realmente creas que pueda haber una salida? Porque ya no estamos en el bubble 2021 donde fondeabas PowerPoint de 20 millones de dólares. Es una locura. Ahora, por lo menos, se está viendo profitability, se está viendo como cuán saludable es tu pianel. Eso va a hacer que sea mucho más vendible una empresa que haya muchas más salidas. Creo que la parte de corporates que ya están creando sus propios CVCs, por lo menos en Perú, están empezando a nacer, en Chile hay muchísimos, en México también. Entonces, eso también va a dinamizar un poco el, digamos, el ecosistema de salidas o de inyección de capital para comprar una parte o stocks o lo que sea. Pero creo que va a empezar a movilizar el tema de cómo se mueve el capital o de cómo va rodando la ola del capital. Pero creo que también viene mucho de la culpa de nosotros como inversionistas que hemos fondeado cosas que no son vendibles o que no vimos un comprador como cercano o dejamos que crezca demasiado y no hubo una salida o que simplemente el emprendedor no estaba alineado que quería vender un valor X y él sabía que se quería quedar y quería ser un unicorn y entonces hasta que no llegue un billion no va a vender. Por eso digo, yo no voy a llegar ahí. Yo me voy a salir antes, yo voy a tratar de buscar la liquidez de mis inversionistas y la mía, porque si no yo tampoco veo un dólar de esto. ¿En qué etapa le gustaría salirse a EMA de las inversiones? Sería cuando se capitaliza. Apenas se capitaliza yo me quiero salir. Por eso quiero entrar muy temprana. O sea, mi sweet spot de entrada es entre 3 y 5 millones de valuations. Quiero ojalá hacer el primer ticket institucional y acompañar en las siguientes rondas. Creo que lo que mejor sé hacer yo como Gaby es acompañar al emprendedor en su toma de decisiones de crecimiento y en su toma de decisiones de diferentes rondas y empoderar un poco el equipo de cómo debería ser la estrategia para el siguiente levantamiento de capital. Y por eso la tesis también va a acompañar hasta 4 rondas. Ojalá la salida serie A puede ser antes. No me voy a poner tampoco muy especial. Si veo una salida interesante con un múltiplo interesante, voy a salir. Mi visión principal con EMA es buscar liquidez en los estratos en los cuales yo invierto. ¿Cómo se ve la construcción del portafolio de EMA? Porque el modelo tradicional de BC es buscar este outlier que te pague todo el fondo. ¿Sigue en ese mismo o al tener como salidas más chicas la distribución es más similar a private equity de hits como de 3, 4, 5 y no buscar como tu outlier que te pague el fondo? ¿Cómo es esta construcción del portafolio? ¿El outlier? Ojalá siempre haya, ¿no? O sea, siempre debería existir un outlier en tu portafolio. Pero no le estoy apostando a que solamente va a existir un outlier si se da bien, pero yo no voy a invertir con la visión de 1000X en esta inversión. Yo voy a invertir con la visión de que no 9 van a morir, sino por ahí que 5 mueren y 5 no. Y de esos 5, 3 tienen una salida más o menos interesante. Finalmente, los económics y los números te deberían dar igual que un bici tradicional con una estrategia distinta de inversión, con... Invertiendo también en industrias de repente no necesariamente ultra disruptoras, sino cosas que son también tech enabled, que no necesariamente son deep tech o muy enfocadas en tecnología, sino que como la tecnología ayuda al crecimiento de las empresas. Y con esto creo que es una apuesta a mirar los startups desde otro lado. Aquellos startups que no podían levantar porque decían no, no somos como bici, backable, porque solo somos tech enabled y así. Probablemente para mí sí sean un pit, porque yo les puedo encontrar una salida o les puedo encontrar cómo lograr Unite Economics mucho más saludables, un crecimiento más sostenido y algo que pueda ser vendible. Pasando al tema de educación, la mayoría de los partners en los fondos de bici en la TAM cuentan con un MBA y tú no eres la excepción, con Babson. ¿Qué tanto este MBA te ha ayudado a tu carrera como inversionista en venture capital? A ver, yo escucho tu podcast, ya te he dicho. Entonces todos contestan, me ayudan un montón, el network y así como puedo levantar el teléfono y decir, a mí no. A mí no porque a mí lo que me cuesta mucho es vender. Yo no soy una persona que te va a mandar un call de email y te va a decir, hola, soy tal persona, invierte en mi fondo porque hemos estudiado en mi universidad. No puedo, no me sale, no me siento cómoda, no soy ese ser humano, tengo ansiedad social, soy súper introvertida, me cuesta muchísimo, entonces no lo voy a hacer. Para lo que me sirve, y es tontísimo lo que voy a decir, pero es verdad, es que te da un cartón que a la gente le gusta mirar. Punto. Para nada más. Ah, para tener amigos para toda la vida, eso sí, de los mejores amigos que tengo son del MBA, pero para nada más. O sea, a la gente a veces te marcan por el cartón que tienes y en la universidad que fuiste y dónde viviste y ya está. Para eso, check. Y para poder enseñar en universidades. No puedes enseñar en universidades en Perú si no tienes una MBA y a mí me encanta enseñar, entonces check para eso también. Pero para absolutamente nada más. Ahora, pasando a este tema de Gaby, profesora, ¿qué es lo que te llamó en ese momento? ¿Qué disfrutas de dar clases? ¿Y qué de aquí te ha servido hoy en tu rol como inversionista? Me dio muy, muy orgánico. Yo cuando estaba en Linio, como dije, Linio fue, yo trabajé en Groupon también por un mes, y luego me llamaron los de Rocket, que también era parte de Groupon, a liderar Linio Perú, hasta que llegaba el Country Manager, y nadie sabía de e-commerce, nadie sabía cómo funcionaba e-commerce, entonces un montón de gente, en las universidades y postgrados, querían que enseñemos e-commerce, porque era esto el carro evolucionario, que tú seguramente podrías haber nacido, pero estamos hablando tipo, dos mil, no sé, once, doce, por ahí, esto no existía. O sea, yo me acuerdo que yo daba conferencias de e-commerce, inventamos, entre comillas, el pago contra entrega, entonces, porque la gente tenía mucho miedo de pagar, y poner su tarjeta de crédito, entonces dijimos, ok, ¿qué hacemos? Pago contra entrega. Yo me acuerdo que hacía conferencias, de que pedir online, era como pedir una pizza por teléfono, entonces, que tú podías pedir tu pizza por teléfono, y llegaba el pizzero con su caja, y tú le pagabas en ese momento, y que comprar en contra entrega, era lo mismo, tú podías pedir un televisor, por línea, y te iba a llegar la persona con el televisor, y tú pagabas ahí, si querías con tarjeta, o si querías el dinero en efectivo, entonces, así de básico, era el poco entendimiento que había sobre e-commerce, y es más, se hicieron una excepción, en ese momento yo no tenía un MBA, y empecé a enseñar en una universidad, en una universidad posgrado aquí, e hicieron una excepción para que yo pueda enseñar, sin tener un MBA, entonces todos tenían como 50 y tantos años, y yo tenía 24, y me encantó enseñar, siempre me ha gustado hablar en público, y tengo cero vergüenza para hacer esas cosas, pero me enamoré de enseñar, porque sentía que aprendía muchísimo más, y esto es como súper cliché, aprendes cuando enseñas, y aprendes las preguntas, pero es 100% real, creo que las preguntas que te hacen, te hacen pensar mucho más, de lo que tú puedas leer, o escuchar, o lo que sea, y desde ahí, no paré, luego empecé a enseñar, en otra universidad, luego di clases online, durante la pandemia, me la pasé enseñando clases, me encantó, me inventaba cursos para ir enseñando, y ahora, hace unos meses también, hemos ganado otro grant del gobierno, para crear una plataforma de educación para emprendedoras, una plataforma de educación gratuita, que estamos empezando ahora a desarrollar, junto con Nati y desde EMA, para que emprendedoras entiendan, cómo funciona este mundo de Venture Capital, entonces ahí sigo yo, enseñando y mentoreando, que finalmente encontré que me gustaba un montón, ni para qué me ayuda como inversionista, creo para tener esa sensibilidad, que no necesariamente ganas leyendo un libro, sino hablando con gente, y ese ojo de poder identificar, qué funciona y qué no funciona en una persona, y creo que ser inversionista, debería tener un track de ser psicólogo, porque es demasiado importante, la propia personalidad cuando inviertes, sobre todo tan temprano, que es donde invierto yo, donde no miro tanto el P&L, sino miro quién eres tú, y por qué tú lo vas a hacer bien, entonces creo que me ha ayudado un poco, un poco afinar mi ojo, si tiene sentido. Gaby, ya vamos a la parte final de la entrevista, te voy a hacer unas últimas preguntas, donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible, ¿preparada? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ya. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? A ver, yo soy agnóstica, entonces me emocionan todas las tendencias, me emociona, y esto va a ser re contra, cliché también, ¿qué puede lograr AI para nosotros? O sea, ver todas las cosas que salen, me parece brutal, es más, ya vi que la actualización de Instagram, sale que ahora tiene como AI en el buscador, lo cual me parece alucinante, pero sí, o sea, quiero ver qué más pasa, pero sí tengo que escoger industrias que me encanten, me encanta Foodtech, que fue, mi primer fondo era de nicho y era de Foodtech, entonces hay como que un corazoncito ahí que siempre miro distinto a las que vienen de esa industria. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir hoy? Que vea el equipo, que no solamente los números son importantes, como ingeniera, y como haber estado background de business, uno solamente veía números, y no se dio cuenta que el factor persona es incluso más importante. Si alguien me hubiera dicho que yo tenía que mirar eso, probablemente no lo hubiera creído, pero por lo menos hubiera estado en el back of my mind. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de BC en la TAM? Bueno, habla un poco de la parte de corporativos, creo que meter a la parte de políticas públicas y corporativos es muy importante. Este grant que gané del fondo de fondos ha hecho que este fondo, que EMA exista, yo creo que sin eso no hubiera existido EMA, yo no me hubiera lanzado. Creo que la parte de políticas públicas es súper relevante, en todos los países, para dinamizar el ecosistema, y la parte de corporativos, que son los que tienen Deep Pocket Soy, también va a ayudar para eso. ¿Qué consejo le darías a una First Time Fund Manager? No lo hagas, no, mentira. Eso me dijeron a mí, y aquí estoy. Entonces diría, hazlo, pero solo si estás segura que es lo que realmente te hace feliz. Porque no va a ser nada fácil, te vas a encontrar con un montón de trabas, no te van a tomar en serio un montón de veces, y van a esperar que tengas un partner hombre. Entonces, hazlo, solo si estás 100% segura que es lo que te gusta, lo que te llena, y lo que quieres hacer para el resto de tu vida. Por último, ¿cómo ves a EMA dentro de los siguientes cinco años? Ojalá, empezando, no, Fundraising, o terminando First Call de Fondo 2, definitivamente esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, entonces yo no voy a parar, y EMA no se detiene en el Fondo 1. Gabi, un gustazo platicar, como siempre, muchas cosas súper interesantes, me encanta lo que estás haciendo desde EMA, muchísimas felicidades por eso, y gracias por el tiempo. No, gracias a ti. Gracias.